Tras cuatro años de noviazgo, Soraya tiene claro que Jonathan, su novio de origen sueco, es el hombre de su vida y con quien desea formar una familia. Así que la cantante pasará por el altar el verano que viene. La forma en que se conocieron no deja de ser peculiar. Fue a través de Facebook cuando Soraya vio una foto de Jonathan vestido de piloto y dado que ella había trabajado como azafata, se decidió enviarle un mensaje. La primera cita no tardó en llegar. Fue en Alicante en uno de los conciertos de la cantante y allí mismo fue donde él descubrió a lo que se dedicaba su chica. Un beso inocente en pleno escenario confirmó que estaban juntos. Desde entonces la pareja ha sido inseparable, si bien el joven sueco tuvo que abandonar sus estudios de ingeniería y separarse de los suyos para venirse a España con ella. A pesar de tener solo 26 años, Jonathan es muy maduro y se ha adaptado bastante bien a la comida española. Así lo asegura el artista que no obstante señala que su chico retomará ahora sus estudios. Por el momento no sonarán campanas de boda hasta que él no los acabe. La pareja confiesa que será una boda de italiana, campestre, bohemia y con comida española, sueca y portuguesa. Tener hijos también entra dentro de sus planes de futuro.